Reina del café con sed, el stand-up. A mi amiga que me toca llorar, no puedo llorar en mi casa porque si no me siento una mujer débil. Pero frente a ustedes sí lo puedo hacer porque eso es populismo, ¿cachai? Entonces uno llora y dice, está mal, hay que apoyarla. Vamos a verla, la casa. No tiene, comprémosle casa entonces. Sí, po. Que sería rico que me compraran una casa, weón, aquella... Víctima. Víctima. Quiero que me regalen una casa. El señor presidente. Señor Piñera, por favor, víctima. Soy una transformista de escasos recursos, con unas enfermedades asociadas a mi cuerpo, que no las voy a nombrar, pero que finalmente están dañando mi sed. Necesito una casa. Ay, la weón le entregaban una casa y me la entregaban, weón, en un no-piren, la chucha de su madre. Me salía el subsidio de la chucha para allá. Imagínate, para venir a trabajar, viviría, weón, en el bus. Llegaría un no-piren, me afeitaría, me cambiaría de bus y me vendría para acá. Y me tendría que afeitar de nuevo para bajarme, weón. Eso es lo terrible cuando una mujer tiene un problema de lo ovario poliquístico. Estos pelos que a uno le salen en la cara, una cosa terrible. Y yo tengo los pelos tan frondosos que me salen como barba de hombre. Me he hecho terrible. Me he hecho láser. He quemado los láser. Y no, y no me los sacan. La última vez la niña me dijo, ya, le vamos a aplicar toda la potencia, le dice a la weón. Pero ya, así, pa, me pegó un pencazo, weón, pero perdí siete dientes. Y los pelos quedaron intactos, weón. Le dije, ya, ¿y vos me vayas a pagar ahora los dientes? Me dijo, no, po, no, no. Esa es otra técnica. ¿Cómo, otra técnica? Me dijo, tenés que ir atlantista, po. ¿Y vos qué soy? Chilena. ¿Y nada más? No, me dijo, si yo vine a buscar peca que era secretaria, me pasaron esta máquina. ¡Ay, cachau, esa weá! ¡Ay, que uno va de esas weá! Cuando las maracas dicen, ¡ay, limpieza facial! Siete mil quinientos, y una weona va. Yo le he regalado a wea a mi mamá, y mi mamá ha llegado con la cara, pero así, brotá, hervía. Y me dice, mira, me quemaron la cara, no, mamá. Ah, sí, el proceso. Cuando se saca la primera capa de la dermi, siempre queda la cagá. Me dice, no, ya me acaban y queden al tiro si estoy toda quemada. Y la he tenido que llevar, weona, la he vuelto. Pero llene cocha la pobre vieja, pero sí. Y le digo, no importa, la piel que va saliendo es nueva. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Salud, po, oye! Tomemos. ¡Ay, no se enrede esta manga, weón! Estoy haciendo con estos vestidos así, pero como mis mangas. Como me quedaron los brazos después de la cirugía, po, oye. Entonces, hay que hacerlo. ¡Salud! ¿Hay alguien que esté celebrando algo esta noche? ¿Hay alguien que esté de cumpleaños? ¿Alguna weona está de santo? ¿Alguna maraca parió? ¿Se indispuso? ¿No falta la weona pasiva? Llevo todo un chorro de sangre por el pote y se siente mujer. Que eso no fueo eso, pero el otro día lo escuché. Es que un cola me dijo, ahí te voy a presentar a mi amiga que está mujer. Y el otro día la fisuraron, botó un chorro de sangre y se siente niña. Uy, weona, pero quede mal porque pensé en la cintura, pensé en la cacha. Igual después le pregunté, le dije, ¿cuál es el nombre que se culió? Porque diría que ha tenido el pico grande. ¿Tenía el Instagram? Me lo dio. No podría culiar con ella. Se llama Angie Grace. Ah, te voy a quedar la weona. Culiar con una compañera, que terrible. Imagínate dos pintas culiando weona. O sea, la verdad que la reina se sienta con las piernas. Ni tan así, bueno, depende, claro. La vieja, la reina Isabel, se sentará la weona así, porque yo creo que ella se acostumbró a cuántos años la weona así. Yo creo que despierta así, porque cuando todo se hace, saluda. Qué heavy, qué rico tiene que ser reina así, weona. Yo lo encuentro que la vieja lo tiene que pasar estupendo. Imagínate, no le sale un peo. ¿Cuántas weonas no le sobarán la espalda? Si estoy con el estreñimiento, un peo, y todas las weonas atrás, la secretaria, la asesora. Todas así, mi reina, tranquila, mi reina, mi reina. Nos falta la weona y le dice, le hago los pies para que se relaje un poco más. Sí, pues bueno, imagínate, la vieja se tiene que tirar el peo, y el olor tiene que ser igual que todas, pues. Si todos nos cagamos hediondos, pues. Imagínate la weona que está en la callada así. Sin poder decirle nada, porque yo estuviera al lado y le diría, mira vieja chancha conchetumare. Malacuea que me echara de la wea, me importa, malacuea, me voy nomás, pero tendría que decirle, pues, weona. Igual le preguntaría, le preguntaría cosas calladas y le diría, oye, ¿mandaste a matar a Lady Di? Cuenta la verdad. Cuenta la verdad, weona. Sí, pues eso dijeron que la vieja la había mandado a matar. Estupenda Lady Di. Imagínate que estuviera viva. Esas Merkel y todas esas weonas, la... Merkel, la única que me acuerdo. Estarían todas sin ni un asunto, polle. Nada, ni una wea. Igual es heavy, porque imagínate, weona, la mujer, para que llegue a casarse con un príncipe, la analizan entera. Yo, jamás, po, weona. Te toman examen hasta de sangre. Y ahí cagué, al tiro. Le dirían, Willen, ¿cómo te vas a casar con este señor? No, no. No, esta no es de raza, estupenda. Esta buena chucha es su madre. Yo creo que la reina le diría. Venga, nieto, para acá. Yo le voy a decir la verdad. No se puede casar con la sumacha. Es una maraca, ¿sácula? Le dieron vuelta al hoyo en Bellavista, en Chile. Es indecente para llegar a palacio. Pero, ¿qué le diría el príncipe Williams? Pero, abuela, lo chupan. Eso es lo más importante, polle. Qué regio que digan de una. Cuando a uno la apuntan, cuando uno está en una disco en alguna parte y uno comenta con su amigo. Oye, esta es de pico, chico. Pero lo chupa. Uy, mamita. Y ahí uno se engancha. Igual que cuando a las pasivas tú le decís. ¡Ay! Si es que me culo un hueón que tenía el pico, pero enorme. Y la pasiva empieza a sacar información. ¿Verdad, amigo? ¿Sí? ¿Y cuándo fue? El 7 de marzo. Y el tiro en la huevona pone así. Instagram. Fotos del 7 de marzo. Para ver si está el huevona ahí. ¿Qué estáis buscando, amiga? No, no, no. Oye, ¿y cómo se llamaba el niño? Guillermo. Tu, 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 tu. Guillermo. Y te sale el 7000 Guillermo. Y el apellido, ¿te acordáis? ¿Sí, López? ¿Sí, López? Ah, López. Son chicas de información. ¡Pum! Aquí. Seguir. ¡Pum! Mensaje al tiro. ¡Hola! Perdón, me equivoqué. ¡Ja, ja! ¡Pepo! Hay que hacer calor. Está prendido el aire. Podrían sacar el techo. Es más fácil. Encuentro una... Mira que gay el abaní. Homosexual. Más la que me lo pasó es más gay. Me encanta. Gracias, gay. ¡Ja, ja, ja! Mira que gay los colores. El otro día vi una noticia que las cuernas pasaron por debajo de un arco iris y se volvieron mariconas. Mira que enfermas. Como que una destapara una Pepsi y saliera a soy hueco desde hoy día en adelante. Qué fatal. No, yo hubiera preferido ser 100% heterosexual, estar casada con hijos. Tendría 16. 10 en el cename. Sí, po. Cinco en la casa de mi mamá y uno criándolo yo. Así es como la mujer... Puta, voy a... Voy a llamar a la cuella si me hacen mierda. Las mujeres pobres son como de esta situación, po. Sí, po. Pero estoy hablando de gente pobre, 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 pobre. Pobre, sin root. Pobre. Pobre. Sí, po. Hay hueonas que el Estado no las reconoce. Nada. Esa hueona que solo Dios sabe que anda. Anda pasta vacía por ahí en la esquina. Pará, pal pico. Pero lo pasan bien. Yo siempre he sentido que esa gente lo pasa estupendo. Porque ellas salen, hueonas piden 500 pesos, con 500 pesos se compran un mono. Ch, hueonas se lo tiran, quedan vueltas locas, crazy en su mundo. Todas la ven en la calle y nadie se acerca porque una sus tapos. Y dicen, mira, esta hueona es agresiva y la hueona nunca habló. Solo en su mundo en la plaza. Contente y hablan con los árboles. Sale, sale, sale. Sale, sale. Sale, sale. Sale, sale. Felices, po, hueona. Piden sus 500 pesos más. Se compran su copete, su petaca. Lo pasan chancho las chuches de su madre. Y una, cuando llega a la casa. Quiere seguir tomando. Nadie vende copetes. Y además de estas hueas de rapid. Estas hueas de tojo cake. Las chuches de su madre que ves unas verdaderas tortugas en la calle. Que andan en bicicleta con unos canastos verdes, naranjos. Parece que Uber está pa'l pico porque ahora andan todas en bicicleta las hueonas. Uno va saliendo de un edificio y van subiendo 64 hueones con hueas en la espalda pa' arriba. Y una dice, mira, la vecina está de fiesta. Sí, la hueona está llamando copetes. Oye, te llevan de todo, de todo, de todo. Menos hombres desnudos. Porque yo he pedido. Bajé todas las aplicaciones. Incluso una que se llama Grindr, que te ofrecen comida a domicilio. Ay, qué fuerte la maricona. Pero ella rió como no llegó a soltar un chorro pichí. Como las mamás que no pueden toser después de los 40 porque si no crean todas mea. Las hueonas no pueden ir a la plaza. Y se van al tiro. Las casas las mamás tienen como un olor a pichí, po. Sí, po. Sí, pasan mea, po. Pásan mea. Están sentá, viendo tele, algo chistó, se mearon. Están en la cama. Mea. Y te dicen, no sé, que tengo un problema. Te dicen, vas a tener que ir al doctor yo. ¿Qué te pasa, mamá? Estoy toda mea. Estoy ardiendo toda mea. ¿Cómo eso? Me meo. ¿Pero cómo? Y se bajan los calzones así, po. Ay, mamá, es que se mea. Me gusta la vida de las mamás. Pero me gusta más la de las bolas. Esas locas que están en la plaza. Y se las julea a cualquier persona. Y ellas contentas. Van por la vida feliz. Y de repente se les falta plata. Cualquier wea llegan a la casa de la familia. ¿Sabes? Y me dan platito de comida. ¿Sabes? No quiero decir las weas como son, pero es cierto que ustedes están todas como así. Como esperando que yo me vaya a mofar de alguien, weona. Pero no las voy a dar en el busto, chuchas de su madre. No, no. No, no, no. Ya aprendí, ya. Ya aprendí que no se puede hablar de ni una wea, por favor. Debajo de sus asientos está el Nuevo Testamento. Ábranlo. Versículo 4, capítulo 8, primera de Juan. Vamos a hablar de cuando Jehová llegue al mundo. Oye, qué terrible esto de la wea de las... estos maracos infelices, estos chuchas de su madre. ¿Te pueden decir grabados por televisión? Estos maracos, culiados, me tienen... Pero todos los días hay una... Dicen, no es esto, oscura, culiados. Ahora con los legionarios de Cristo. Y yo estudié en el colegio cumbre. Pero nunca me pasó nada. Nada. Yo por más que quise que me tocaran... Parece que era muy maricola para los curas. Sí. Yo lo encuentro. Sí, igual. Yo creo que hay curas ricos. ¿Has visto curas ricos alguna vez? Seminaristas ricos. Sí. Y una se siente pecadora. Terrible. Cuando pasa un culiado... Ay, qué odio. Ay, perdóname, señor. Y el culiado ya se ha comido como 60 weones antes que una. Sí, pues si son buenas para el pico. Esa yo creo que esa es una de las weas que le preguntan antes de entrar al seminario. ¿Eres católica? Sí. ¿Tú está al pico? Sí. Está listo. Está listo. Soy de nosotros. Bienvenida. Al tiro. Al tiro le chantan el hábito y todas las weas. Ya. La pieza 14 es la tuya. Es la única pieza que no tiene pestillo. Así que... Y se duerme en pelota aquí. Ay, imagínate. Calientes los weones. A mí se me imagina... La perversión de estos curas culiados. Se me imagina que se juntaban todas. Todas así, calientes. Así como... Ay, chiquillas. Hoy día se mandaban whatsapp. Todas las viejas culiadas. Ay, chiquillas. Juntémonos hoy día en la parroquia, en el bosque. Hagamos show. Vistámonos de mujer. Vamos todas de monja. Sí, pues las weonas para disfrazarse, para sentirse féminas. Las weonas todas con peluca bailando en la iglesia. Eso, dale que voy sola. Dale, dale, eh. Y la sorteresa. Contenta. Y la Virgen del Carmen dejando la guagua al lado para aplaudir. Contentita, pues, weona. Obvio. Curasculiados. Degeneraditos, po, oye. No, y Cristo queriéndose sacársela al... Para aplaudir también, po, oye. Para animarle la fiesta. Fuente, fuente. ¿Por qué a mí me tienen agarrada? Qué wea más rara esta. Mira la imagen. Yo sé que hay muchos católicos que lo respetan absolutamente. Que respetan la imagen de Cristo y todos los crucificados. Pero ustedes se han hecho esta pregunta que wea más heavy. Qué impactante. Yo creo que es más impactante entrar hueones cuando una es chica. Ver a un hombre colgado en la mitad del templo. Que ver a un hueón con la pichuela grande meando. O las mamás cuando uno las pilló ahí medias calientes con los papás. Sí. Porque todos los álbumes los pillamos. Sí. Pues cuando están madres se escuchan las piezas así. ¡Oh! ¡Shh! ¡No! ¿Qué tal los niños? ¡Calla! Sí, po. Vienen las piezas al lado viendo pipi y pavo. ¡Ja, ja, ja, ja! Más antiguo porque ahora los cabros chicos no ven ni teléfonos hueona. Ahora los pendejos si no andan con una tabla se desesperan. Y son zorros los pendejos culiados pero en un teléfono tú le pasas ahí. Y uno le dice, mira, así se desbloquea y que el pendejo no interesa. Te pide la clave nomás al tiro. Y tienen seis meses. Seis meses los hueones todavía toman tetas y los culiados con el teléfono en la mano. Y las mamás lo divierten. Sí, po. En la época de nosotras, ¿qué? No había ni una hueá para jugar. Amargar las chuchas de su madre. A luz oscura. Amar acá a las nueve. Todas acostadas. Sin ver ni noticias. Yo nunca supe que vino el papa. Mi mamá me puso en la calle nomás. Vi pasar un culiado que mi mamá dijo así. ¡El señor! ¡Sálgalo! ¡Sálgalo, señor! ¿Y quién es vieja culiado, compañero? ¡Ey! ¡Ey! Pasó el hueón. Nunca había ninguna vieja maraca. Y según mi mamá ella no. Justo me miró. ¡Me miró! ¡Me miró! ¡Me miró el papa mío! ¡Ándate enferma culiado! ¡Qué loca! ¡Nunca por niña! El hombre pasó nomás en cuenta y llegó al aeropuerto y la mansa cagá. Alfombra. El hombre besó el suelo. La mansa historia por hueona. El hueón cuando estaba ahí lleno de gente. ¡No! ¡No! ¡Fuego! ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¡No hay hueón en el festival de viñas! ¡Asustado el hombre! ¡Pero oye que no le va a llegar su balazo! ¡Así tiene que haber estado el papa! ¡Así! ¡Oh! ¡Que en cualquier minuto uno de estos indios culiados me tira una lanza! ¡Porque están revolucionados estos chilenos culiados! ¡Asustado yo creo que queriendo verificar al tiro a la sorteresa! ¡Ya! ¡Así es! ¡Beata! ¡Beata! ¡Ya! ¡No me vayas a hacer nada! ¡Sí! Y después el papa fue al Fausto esa noche. Lo pasó estupendo. Carreteó con Lamorín. El papa hizo show de Isabel Pantoja. De Rafaela Carrá como es italiana. Pero la papa en ese tiempo era polaca. ¡Sí! ¡Carol Voltiguaos! ¡Qué escandaloso nombre! Y me jicaron más encima. ¡Carol! ¡Es como casi Carolina! ¡Maricona po! ¡Chica! ¡Le tienen que haber dicho los polacos! ¡Si! ¡Carol! ¡Carol! ¡Y ese te ha dado vuelta maricona! ¡Line! ¡Caroline! ¡Sí! ¡Pues estupenda! ¡Waltigua! ¡Estupenda la chucha de su mano! Ahora el papa Francisco. ¡Qué wea doraron hueón! ¡Viejos maracos estos! ¿Qué harán todo el día en el Vaticano? ¡Aburridos poyes! ¡Sola! ¡Mirando a la Virgen! ¡Esperando a que les dé un mensaje! ¡Esperando a que les dé un mensaje! ¡Hay que hacer una misa ahora! ¡Dime que hacemos alguna hueá distinta! Y ahí el viejo Y el otro día mostrar una cuando saca las manos El viejo Ay, una niña No, no, ay, tranquila No, 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 que el anillo es de Eibon No El anillo del pescador Por eso son buenos Para los cabros chicos, porque el pescador Oye, sí, pues Maraco, parece que tengo rabia con la religión Como que El otro día fui a confesarme Y terminó el puro confesándose Me dijo, ¿cuáles son tus pecados? Le dije, partamos por los tuyos primero Pero ese de los míos son menos Me dijo, ya te los voy a contar Pero eriz tolerante Me dijo, ponete la sotana Me puse la sotana y él me dijo, préstame el vestido Póneme la peluca Y me dijo, me quiero sentir tú Yo le dije, patú, ¿te quieres sentir mujer? Enferma, ¿cuál? Me siento que he ventilado tanto esta weá Cada vez voy más rápido De repente voy a estar al lado de la virgen Soldita la weá, pero pegá arriba Qué heavy, mire qué weá es esto Porque esto es como una ala de pájaro De pescado, voy a decir, de pájaro Y uno nada, ni el cuento no se eleva Uno debería elevarte Para un puro en la situación Manico, maricón, no Y hay tortas que hace nadie ahora Pero el otro día fue un cumpleaños Un hueco y la torta era así Homosexual Me fui en la fiesta Dice, yo no pertenezco a estos huecos culiadas No, me fui a mi casa Llegué a mi casa Y mi casa Y a mi casa Y a mi casa Y a mi casa Mi amiga, saludo, patí, patí Que todo el día me dice lo mismo Ay, pero te ha aburrido He trabajado, tal vez me a mi casa ¿Qué? No, no, ni a mi casa Uy, qué rabia la huevona Nunca le entiendo nada De hecho, sé que sé patí Porque una vez se le cayó el carné Porque yo le decía Pa, vamos, mi guía, ¿dónde? A carretar a mi casa Ya, te rieron Te pueden ir Sí, por una hora lo de Ten que dormir también Vamos a salir Qué impactante huevona Cuando a uno le dicen No, ay, yo, ¿qué año naciste? En 92 Y una que hace Oye, ¿y tú sacas ya el tiro La época del colegio? ¿Qué te dice? ¿Y tú? No, venía saliendo Yo en 92 estaba en el colegio Todavía Tratando de sacar Cuarto básico Así suené yo una vez Nunca más me olvidé ese sonido Nunca más fue tampoco Nunca más soné Muy bien No, pues ahora Bueno, me han metido Pero comedores en la raja Los han sacado Y no suena, nada Se deslizan Como potos de película porno Esos hoyos que les dan un beso Y el hoyo le dan saltir Ay, qué terrible No le dan alcanza ni a decir Hola Los hueones dilatados Sí, como que les Oh, sí Se besan un poco Su chupa de tetilla Lo ponen en cuatro Y dos blancuetes de raja Así Y la pasillo Y la pasillo Qué terrible Hay unos hoyos Oye En esa película Porno Es que uno dice mentira Que el elástico da tanto Sí Es como un buzo Cuando uno se los va a probar Por primera vez Como que dan Al tiro la hueá Como cuello de polera de Sara Después de la primera usá Esos cuellos que quedan Gualetú Que los sacás Y hueona Después de la lavadora Y la etiqueta te queda por acá Sara Que uno anda todo el rato Sí Como tirándose la polerita Para darle forma al cuello Por Dios Esa ropa Qué mala hueona Y la venden a 9.990 Las poleras básicas Las chuches Y en España Pensé que iban a echar un camión Para acá hueona Sabéis que yo trabajo Eso me he dado cuenta Que yo soy como Las maracas a la esquina Porque La mayoría de los locales Que trabajo Están en una esquina Y siempre el escenario Está para la calle Y siempre he pensado Lo mismo Estoy así Yo en alguna hueá Yo digo Aquí hasta aquí Llegaste a su marcha Hasta aquí llegó Tu loca carrera Siempre he pensado Que iba a entrar un camión Hueón Alguna hueá O alguna lesbiana Enojá Porque una lesbiana Vienen enojada manejando Es peor que un colectivero Que no le pagáis el pasaje Terrible la hueona ¿Habéis visto cuando las leyes? Porque las mariconas Siempre se van a patas A enojar No No déjame No Y se van corriendo Y corre la hueona Y siempre la activa La mira Pues la pasiva Es la que corre Siempre a perderse Siempre La pasiva Corre y llora Así Como japonesa Le corren las lágrimas Para atrás La hueona Como anime Así No Me engañó Con el celular Al tiro metía en Whatsapp Para ver si el cual Se está comunicando Con otro Así No Pero la lesbiana No La lesbiana sale Ojo la caga Raje curá Se tomó 154 cervezas La hueona Va a hinchar Pero Se va La hueona Se va Sí Uff Buena pa'l chancho La lesbiana también Salen las hueonas Pescan la camioneta Y mecánica Jamás Las mariconas Todas con Automática Las hueonas Pa'lante Pa'l chancho Listo Directo Van las mariconas Tú cachai Tiene cuando una maricona Sala a la playa Pues la hueona Pero así Y la maricona Al lado fumando La miga Y escuchando Mónica Naranjo O Madonna Las hueonas Estoy llorando En un taxi No importa Y las que van Atrás Raje volado Perdía Siempre las que van Atrás del auto Los huecos Son las buenas Pa' fumar marihuana Raja Raja Y siempre Entre medio Va una curadita Siempre hay una Que se sube Al auto Del amigo Cola Y uno Pasa el primer peaje Y dice Ay Podríamos tomar Una cervecita Y el que va manejando Dice Pero hoy no compramos Y ahí sale La curadita Abre la mochila Y dice Pero yo eché Una chelita ¿Las tomamos? Sí Tomemos No Las lesbianas Son el tiro En la camioneta 4x4 Toyota Hilux Tiene las hueonas Atrás El pick up Lleno de chelas Las hueonas Y va la mujer El hombre manejando Y el hombre sentado Al lado también Sí Entonces son las dos Hombras Se dispararon Lesbianas Que no me las ve Y entonces Es mentira No Yo tengo Amigas lesbianas Que mi mamá me dice Así debería haber sido tú Ni en cuenta Una polla Maricona Porque las lesbianas Cuando se sientan Las lesbianas se sientan El tiro y la hacen Así Con las piernas abiertas No se vio nada No se vio nada Y las mariconas Cuando nos sentamos Dicen Ay hola amiga ¿Cómo está? Un gusto Tenemos una facilidad Para tirar los cocos Para cada lado Porque después No se acostumbra Yo Uno ya no lo siente Pero uno sabe Que se mueve Uno para allá Y uno para acá Como que quedan Como el labio leporino Vamos para allá Es una comparación No estoy guayando A los niños Con labios fisurados A uno con sus problemas También Sí Pues si nosotros Nacimos mariconas Nos hueyan toda la vida Toda la vida Nos van hueyan Ahora que nos estamos Emporchando Para que no nos hueven No ni 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 Eso es falso Eso no existe Porque las mamás De una hasta una Las hueyan Uno iría a denunciar A las mamás Sí Si de repente Están viendo noticias Y uno está sentado Con la mamá Y dice No voy a matar A un homosexual Y la mamá Al tiro la mira Y empiezan Calladitas con la hueá Hay que cuidarse Te lo he dicho siempre Estas cosas pasan Porque andan todas Locas en la cama Entonces mi mamá Tenés que decirme Algo Y comentando la noticia O ahora Las teleseries Que están muy de moda Que exista Una pareja homosexual Cuando las mamás Se van a besar Voy a hablar de mi mamá Siempre hablaba de mi mamá Cuando los huecos Se besan en la tele La mamá al tiro dice Uy Ay Uy que terrible Y uno le dice Que es terrible Y nunca la miran a una No, no Estaba pensando Otra cosa Y una carbonera Le dice Yo hago lo mismo Yo también me beso Así con los hueá Ay Pero cállate Nadie te está preguntando Estáis como tu tía Nancy La del sur Que está en nocicona Quédate callá Yo creo que a muchos De nosotros Nos han dicho Las mamás Mira yo acepto Todo lo que tú querés Bueno mi mamá A mí me dijo Más cosas en realidad Pero yo no le hice caso Lo primero que me dijo Mira A mí me da lo mismo Que tú te andís juntando Con estos maricones De aquí en la cuadra Porque ella no asumía Que yo era la maricona En la cuadra Entonces todos los otros Que eran más mujeres que yo Porque se hacían las mujeres No, no, no A mí no me gusta Que te juntes con estos maricones Pero es cosa tuya Ella si quería hacerlo Hacerlo tú Ya, eso fue lo primero Después me dijo No, no, no Nada, nada Con estas modas raras así No, no, no No, no En mi casa No se pinta nadie el ojo Nadie No, no Ya Ya, basta con tu wea Después cuando ella asumió Que yo era maricona Me dijo Lo único que te pido en la vida Es que no te vayas a vestir De mujer Que sería lo último Lo último Que como mamá Me podría pasar Después cuando me vio A vestir de mujer Me dijo Mira No chaygay a tu amiga A esas que se visten A las otras que se visten De mujer Esta wea no es Nal círculo La loca aquí Esta wea no es Nal timoteo Así que a mí No me chaygay Ninguna wea Después pasan los tiempos Después uno lleva Las wea en las pintas Y dice Porque son entretenidas Sí Tráelas Tráelas Todos los fines de semana Son entretenidas Estas wea Más encima Que todavía en el carnet Nos llamamos Pedro, Juan Oscar, André Y ninguna Casandra Casandra Corín Francisca Yo cuando llegué a la pancha Del sural Le dije Mamá Y ahí viene la pancha Ya Le dijo Y yo sé que le quedo Dando vuelta Ella se fue para la cocina Y te llega Dicho ¿Es pancha O es pancha? Que eso era lo que iba a llegar Y llegó de pancha Hola mi niño ¿Cómo estás? Sí, bien ¿Y usted bien? Nos fuimos para la pieza Y salimos De pancha Y de asca Y me dijo Y lo ¿Y el niño que entró? ¿Y esta niña ¿Por dónde pasó? Mamá La pancha ¿Y el pancho? En el bolso Por niña Guardado Odio Un besito Para la pancha Del solar Y un aplauso Para ella Maravillosa Gran transformista Espectacular Me encanta Todo el rato Y después Lo otro que me dijo Mi mamá Es mira Me dijo Ya a mí Ya estoy curtida De espanto Con toda esta hueá Que hay hecho Vestirte mujer Y hacer toda tu hueá Nada lo mismo Ya no me tenís Ni un calzón Ni un sostén bueno Pero uno se pone De repente Uy mamá Yo he ido a la pieza Mamá tenía Un calzón Rosado Rosado Me dice ¿Para qué Vais de chancha? Porque ella Nunca uno va A hueona de estupenda Mamá tenía Un sostén negro Y qué hay De puta Que hay de puro sostén Y ellas ocupan Esa hueá Pero ellas no piensan eso ¿Por qué no me prestáis Tu labial Rosado? Ah ya ¿Cómo te van a andar Prestando esas cosas? Y la cartera está Yo le pido de todo A mi mamá Yo a mi mamá La tengo una chaveste Sentá en la casa Una pobre señora Pollo De unos años Enchante Que ha pasado Ver mi proceso Pero eterno Pollo Imagínate Un varón De nacimiento De jocatiusca Un varón Y después Mire Una verdadera Fémina Pollo Yo soy más mujer Que mi mamá Sin duda Sí Vamos al supermercado Las dos Y a mi mamá Le dicen Caballero Por favor Espere Deje pasar Deje pasar A la dama Y paso yo Y le digo yo No, sí Él paga Mi marido No, no Podemos no estar Con mi mamá Nos parecemos Tanto 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 Iguales Somos Dos goterones De agua Somos iguales Entonces jamás Podría decir Que es un hombre Oye Oye Ese hombre Que batió Esta güeya En la barra Pero como que Le dio una crisis Epiléptica Se movió Ay, pregunté ¿Nadie celebraba nada? ¿Sei qué? Ay, eso no es para celebrar No, eso es el puta ¿Cómo vamos a celebrar Un compromiso? ¿Cuánto tiempo llevan? Está ahí sola Mira Mira Asumía la maricona ¿Cómo estoy sola? Esta es de la que va El consultor Le dice Sexo Mujer Pero por eso Hay que celebrar Que uno está viva Eso es lo más importante Hija Sí, imagínate que ahora Este invierno No viene crudo ¿Cuánta maricona Ya no está preparándose Para hibernar Hueona Porque no se arriesgan Qué terrible Hay mariconas Que son muy desgraciadas Con su propia vida Son muy malas Son muy infames La temperatura Está pero 5 grados Bajo cero Y la hueona Abre en el ventanal Tenía un respeto Hasta la perra Las mira Niña Cierra Cierra Si estáis enfermas Niña Estás enfermas Más Sí, porque las perras Dicen Che, este culiao Muere ¿A dónde quedo yo? ¿Quién murió una perra? ¡Ah! Ya no aplauden No es que perdimos tiempo Hueona Más encima Las chilenas Aplauden tan fuerte Aplauden Aplauden Como las venezolanas Haciendo arepas ¿Ves que las venezolanas Aplauden para arriba Haciendo arepas Altera ¿Ves, po? Oye Las argentinas No aplauden Son agrandaz ¡Eh! Nada más Nada más Y la boliviana Tú siempre veis Que la mujer Está No aplaude, po ¿Y escucháis aplausos? Claro Y la guagua Está aplaudiendo, po Sí, po La guagua Aplaude Contenta Asustad Nos van a dar Mar No ¡Oh! Bueno, esa es una cosa justa En realidad Sí Yo no estoy de acuerdo Que le demos Marta y hueón No, niña Se nos ha costado tanto Aprendernos Todas las hueás De la No, po No No, si es verdad ¿Sabéis qué es lo que yo pienso? Que no podemos darles mar Porque nosotros ¿Cuántas nos hemos demorado Para tener una cultura De tsunami? Eterna Antes no pasaba Antes había un terremoto Y como que una Ya se cayó Se cayó la casa Nomás Se cayó Y las noticias nos decían ¡Ay! El mar se salió Ahora nada La hueá Tiembla hueona Después de lo que pasó Con la bachelet Antes de que esté temblando Ya el mar ya está ahí Antes uno iba a la playa Y decía Empanadas Camarón Queso Empanadas de pino Empanadas de queso Empanadas Macha queso Ahora Vía de escape tsunami Vía de escape tsunami Vía de escape Para allá No, imagínate hueona Te perdí Corréis para el otro lado De nerviosa Te enfrentáis Con el mar Yo le diría La ola así ¡No! ¡A mí no! Enferma culia Te esperáis un poco Déjame correr Un, dos, tres Toca la pared Para afuera Corriendo al tiro Hueona asustada ¡Qué terrible! Imagínate a esa gente Que pagaron millones Antes Para tener una casa A la orilla de la playa No, yo no me quedo En esa casa A la orilla de la playa Porque yo creo Que alguna vez Hemos pasado esa hueá Que uno está cerca Del mar Y tú escucháis la ola Así Y uno mira Por la ventana Y así estáis curados A lo mismo Yo creo que Una curada Podrían salirse Las olas Y uno se Se devuelve el mar Y uno quedaría Acostada Donde mismo Sí Y uno despertaría Y decía Oíme Estoy toda mojada Y llamando para el lado Así Marco 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 Amiga Prima Estoy toda Mea ¿Qué pasó? Y uno no se daría cuenta Pero qué susto Hueona Porque de repente Uno igual se está bañando Así Y de repente Cuando está metida en el agua No dimensiones ¿Qué tan fuerte es la ola? O qué tan alta es Porque uno está ahí metida Y más encima del sol Esa hueá Del reflejo Que una queda Mea hueona Y mea curada Porque uno se mete Mea volada También y caliente Y todas esas hueá Las mariconas Siempre tenemos Uy papito Que viene a ponerle Una naranja en la boca Y chuparle el pico Hasta sacarle fanta Ay qué ordinaria Es un piropo Fui muy ordinaria Y eso que no les dije El piropo que se dice A la lesbiana Porque eso se queda asqueroso Y no se nos va a contar Tampoco Después me lo preguntan Por inbox Y ahora voy a decir La hueá de niños Que estaba preocupada Del mar Es que hoy día Dieron una noticia Del mar Que el mar No es que está ahora Con esta hueá Del cambio climático Mire que hueá Más rara No sé Nosotras hemos sido Las más enfermas De la vida Las que nacimos Entre los 80 y los 90 Y de ahí Hasta ahí nomás Las más enfermas Porque hemos pasado Unos cambios terribles Antes nos hablaba De cambio climático Antes llovía Para el invierno Y era normal Mira me cambiaba Nico Llovía para el invierno Hacía frío Listo Para el verano Hacía calor Pero no hacía Tanta calor Como ahora Ahora maraca Cuando sale la hueona Del tiempo Dice Hola Santiago mañana 36 grados Y ella lo dice Así como que Nada La chucha Su madre Y yo le voy a contar Algo muy personal En mi vida Que nosotros Hacimos Porque nosotros En algún tiempo En mi casa Tuvimos pizarreños Y el pizarreño Siempre se corría Y la primera lluvia En invierno En una siempre Siempre se llovía Y ahí tu mamá Decía Oye Hay una gotera En el living Y empezaban a salir Las ollas De la cocina Y a ponerse Las hueas ahí Hasta que un día Mi mamá dijo No quiero Más pizarreños Estos gatos culeados Culean todo a gusto Y dejan la cagá Y suena Y esta hueá Y noin, noin, noin Y se cambia esta hueá Zinc Oh Hija y el calor Ahora Ni los gatos pasan Pues esa hueá Tiene que estar Tan caliente Tan caliente Que yo creo Que la gata dice Ah no Hoy día no se culea Hasta las 4 de la mañana Si Para que refresque un poco Si tiene que hacer Un calor Si hueá Una comuna Está en la casa Porque cuando una sale A tomar Un día sábado Y tú decís Voy a dormir Raja Todo el domingo Hasta que se me parta La zorra Y como no tengo Voy a seguir durmiendo Pero a las 9 de la mañana Ya uno se levanta A ver las ventanas Bueno En el efecto de cada uno Ventana O ventana La que tenga Ventana De su pieza A ver las Prendí el ventilador Tiene ahí ya La zona Ya Te sacas la polera Te miras ahí En el espejo Te ponís la polera No todos pueden decir Lo mismo que se pueden ver En pelota contentos Y empieza Y la perra Empieza Al lado Con el calor Con el calor La perra Ya cálmate Rihanna Ya Deja dormir Sofía No Esa perra murió Ahora la perra Estupenda Estupenda Rihanna Y la que viene ahora La perra de Rihanna La hija de Rihanna Se llama Katie Katie Perry Y la mamá de Sofía Se llamaba Karol Karol Voltiva No, el calor es terrible Y ahora leí frío Pobre venezolano Yo ahora entiendo A los venezolanos En esta fecha ¿Eres venezolano? ¿Quién dijo por qué? ¿Sí? ¿Eres venezolano? ¿Cuánto tiempo llevé en Chile? Ya ¿Y el frío pasado? ¿Verdad? Mira Bueno Disfrútalo No 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 puedo creer Ya Ahora sí Nos vamos Oye Fuerte el aplauso Esta noche Que nos hemos pasado Maravillosa Espectacular Vamos a darle El agradecimiento A nuestros Auspiciadores Maravillosos Partiendo por Posadas Sol Da Ferradura El mejor hospedaje En Buccio Brasil Atención A cargo de sus propios dueños Promociones Incluyen Tragos y Tour Arroba Sol Guión bajo Da Guión bajo Ferradura Guión bajo Buccios El Santorini Primer Spa Gay En Chile Y el mejor lugar Para conocer amigos Incluye Saunas secos Y acusas calientes Y servicios de estética Esto quiere ver Las Hualtatas 9618 Vitacura Así que ya lo saben Para ir A el Santorini Eh Shhh Sex Shop Esta hueá de tenneco Ya Sex Shop Los mejores Y novedosos Productos eróticos Tienda online Entrega en Santiago Centro Y envíos a todo Nuestro país País Arrobas Guión bajo Sex Shop 20% de descuento Nombrando Reina del Café Con C Los mayores Experts En reparación De computadores Incluyen Servicio A domicilio Instalaciones De programación Protección De datos Reinstalación De sistemas Operativos Entre otros Seminario 263 Providencia Santiago de Chile Síguelos en Arroba SIC Chile Souvenir Cactus My Poo Regalos corporativos Para toda ocasión Cactus Y suculentas Escoge el regalo Revisando el católogo En www.cactusmypoo.cl En inglés www.cactusmypoo.cl Síguelos en Instagram Como Arroba Cactus My Poo Y regalos Tenemos regalos Para el público Hoy día Mira esa wea Que me la ponen ahí Esta wea Pero está Má entera Yo wea Ahora todo lo que sea Aquí Hay una wea Hay un moco Yo digo Hay un moco Andy Ruz Centro de Bienestar Masculino Depilación Y Limpieza Facial Terapias Complementarias Santo Domingo 518 Oficina 11 Arroba Bienestar Y abajo masculino Yo estoy depilada Por Andy Ruz Hace mucho tiempo Y no me crece Ni un pelo Nada Nada Pero sabéis que El ocioso Poro por poro Me puso cemento Tengo las piernas Duras Tengo las piernas Nunca puedo Doblar la pierna Pero bueno Que terrible Depilarse Bueno Que dolor más grande Y depilarse El ojo con cera Hoy yo la segunda vez Perdí el páncreas Revista Closet Y divas del transformismo A cargo de la difusión De cada uno De nuestros capítulos De reina del café con ser Y quiero agradecer Por supuesto A nuestra casa Maravillosa Contramano Que nos recibe Todos los días domingo Maravillosa Atendido por estos garzones Espectaculares Me toca presentar La Illa Es una mujer Maravillosa Maravillosa Ya mucho tiempo en Chile También es de nuestro Desde el extranjero De nuestro país Es venezolana Y mi última Pero es espectacular Viene con un talento Nacido Criado Y armado Fue parte de Rojo Y la vimos también Muchas veces En teleseries Y en producciones chilenas Hoy está preparando Su nuevo material Auditivo Auditivo No audiovisual Auditivo Para que lo podamos escuchar Ya está sonando Ya está sonando En Radio Candela Y muchas radios De nuestro ambiente Es una morenaza Espectacular Rica Única Grande nuestra Y hoy día Nos viene a mostrar Nada Solo Vamos a disfrutar De su talento Porque por eso La tenemos acá Así que vamos a recibir Con un fuerte 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 Pero fuerte Aplauso Ahí están todas Como así Están todas Así como cuando Las mamás dicen Hoy día La oferta es O sea En el super calladita Espectacular Maravillosa Es un placer Tenerla acá En el rey En el café con serie Vamos a disfrutar De su maravillosa Voz Melodiosa A la espectacular Simone Romero Fuerte El aplauso Para ella Esta canción Va para aquellas Relaciones de pareja Que son terribles Que empiezan súper bien Pero luego pasan Del amor al odio ¿Han tenido algo así En su vida? Del amor al odio Bueno Esta canción Se llama así Así que Cuando ustedes quieran Me digan que estamos listos ¿Comenzamos? Sí, dale Dale Yo no sé No sé cómo me enamoré Sin darme cuenta Estaba aquí Loquita por ti Tú igual Me amabas como nadie más Lo dabas todo para estar Cerquita de mí Cerquita de mí Que antes Que antes amabas Cambiamos tanto O quizás siempre fuimos dos extraños Que con el paso de los años Que con el paso de los años Solo supieron hacerse daño La peor parte de una separación Es repartir las cosas que no tienen mitad Pero sé O al menos eso Quiero creer En algún rinconcito está Aquel viejo amor Aquel viejo amor Que con el paso de los años Que con el paso de los años Que con el paso de los años Siempre me amabas Siempre me gritas cada vez que amas Que con el paso de los años Que con el paso de los años Solo supieron hacerse daño Que con el paso de los años Solo supimos Hacernos daño Gracias Muchas gracias ¡Ay! Fuerte el aplauso Para esta gran artista Maravillosa Espectacular Miren, me voy a poner Soy como la mamá Esta weona ¿O no? Hola, mami Hola, mami Mira ¿Cómo estás, Simone? Muy bien Muy contenta de estar acá Muy contenta de ver tantos amigos Que también vinieron a acompañarme Así que Muchísimas gracias Mira, todos estos cabros Todos estos venezolanos Venezolanos y chilenos Hay de todo Hay de todo No, no, no Soy bien noche a Venezuela Oye, Simonei Romero Maravillosa, espectacular Maravillosa, única y nuestra Estás preparando Tu último Disco Sí, lo hice en México Y ya está Dios mediante Así como para septiembre O octubre De estar listo No queda nada Pero el 10 de mayo Va a salir una canción nueva Que se llama Amor sin vergüenza ¿De qué trata amor sin vergüenza? Yo agarré Como a todos los infieles Los metí en una batidora Y ahí salió la canción Ay, Dios santo A todos los infieles Los malos Los mentirosos Que aquí no hay nadie ¿Fuiste alguna vez infiel? Esas cosas no se preguntan Esas cosas no se preguntan No No, si hay cosas que se preguntan Y otras que no Oye, y se llama amor Sin vergüenza Amor sin vergüenza Buenísimo, espectacular El 10 de mayo sale 10 de mayo 10 de mayo Lo vamos a tirar Por las redes sociales Por Spotty Simonei Oficial Es mi Instagram Para que me sigan Y ahí entonces Vamos a subir la canción Tuve la participación De aquí Este señor Es el director De Dalí Producciones Con una cantidad de actores Aquí están también Algunos de los actores Que participaron Oye, como 50 personas En el video Me las mandé Y con mucho apoyo Mucho cariño Para allá está mi coreógrafo Que es maravilloso Allá Jolvin Como productor también O sea De verdad que conté Una de las bailarinas Estuvo Mi mamá Mi mamá Mi hermana Mi abuelita Está por allá Oye, pero ella hizo Pero el video Pero así está Nicolás Maduro Que aportó también No 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 nada No nada Ese nombre Como Por eso acá Por eso las venezolanas Comen frutas Eh Inmadura Inmadura Más que maduro Inmaduro Dijo Luli Verde, verde, verde Verde, todo el rato Oye, pero se nos viene Esto que ya lo vamos a lanzar Entonces El 10 de mayo Que no queda nada En dos semanitas más Ya está ahí Ahí Con amor Sinvergüenza Sinvergüenza Sí Eso se lo voy a cantar ¿Lo podemos escuchar o no? Sí, por favor ¿Sí? ¿Podemos escucharlo? Amor sinvergüenza Entonces vamos a dar un fuerte aplauso Maravillosa Para tener la primicia De este tema Espectacular Fuerte el aplauso A Simonei Romero Con amor Sinvergüenza Me advirtieron mis amigas Que eras malo Y no escuché Yo no escuché Que tenías historial De desgraciado Y no escuché Yo no escuché Que amputabas corazones Solamente por placer Que hasta tu madre se alegra Cuando no la vas a ver Pero yo que soy porfiada Que no aprendo Sin romper Tus mil cuentos Me tragué Ay amor Un tiro en la cabeza Es mejor Que tu amor Sinvergüenza Y aunque seas Incurable Ojalá que un día Te sanes Pa' que antes de morirte Te arrepientas De tus males Esto me pasa por ver Solo el empaque Y no leer Nunca el manual Y aunque ahogue las penas Que me dejaste Ellas también Saben nadar Yo pensaba que tu fama Era envidia y nada más Que tú eras solo víctima De la casualidad Y resulta que eres malo De los malos De verdad Pero no te Compromas Ay amor Un tiro en la cabeza Es mejor Que tu amor Sinvergüenza Y aunque seas Incurable Ojalá que un día Te sanes Pa' que antes de morirte Te arrepientas De tus males Ay amor Amor Sinvergüenza Amor sinvergüenza Y aunque seas Incurable Ojalá que un día Te sanes Pa' que antes De morirte Te arrepientas De tus males Con la palmita Con la palmita Vamos Amor sinvergüenza Ojalá que un día Te sanes Pa' que antes De morirte Te arrepientas Ay guachito malo De tus males De tus males Fuerte el aplauso Para Simonei Romero Que buen tema Oye Oye Esta es como para Hey Oye 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 Maravilloso, espectacular, fuerte aplauso para esta gran artista. Gracias. Ya nuestra, ya nuestra, ya eres nuestra. Ya eres nuestra, ahora podemos abusar de tu talento porque ya eres nuestra. Abusen de mí. A morir. Oye, me voy a quedar, pueden estar toda la semana con el tema. Pero la gente lo tiene que hacer, si no, no, se lo saben ellos, estamos mal. Claro, pero lo podemos hacer, lo vamos a descargar. Lo vamos a descargar por el spot y por todo. 10 de mayo. Y hay que seguir a Simone, Simone, arroba Simone. Oficial. Oficial. Simone, hemos tenido a grandes artistas de rojo. ¿Te vamos a poder ver en rojo nuevamente? Probablemente sí, puede haber una posibilidad. Sí. Estamos en eso. Yo trabajo en el mismo, o sea, estoy en TVN. Eres TVN, ¿por qué? Así que, sí, es muy posible. Y en alguna telecira, alguna producción, algún corto, largo, algo como actriz. Me encantaría. Que tengo una duda, perdón. Perdón que te interrumpa. María Camila. ¿Eres actriz de profesión o eres actriz de...? No, yo estudié teatro. No, yo estudié teatro, pero soy periodista. De profesión soy periodista. Mira, las cosas como son distintas. Yo estudié enfermería y mira, de esta forma. Gracias Simone por estar junto a nosotros. Muchas gracias. Y tenemos un obsequio para ti de nuestro maravilloso Nico Joyas. Espectacular. Estos aritos maravillosos. Espectacular. Junto a... No, vos... Mira. ¡Wow! ¡Ay, qué bello! ¡Me encantó! Sí, y bueno, y si no te hubieran gustado, te pegamos igual nomás. Obvio, todo el rato. Y tenemos este lápiz para que firmes todos tus autógrafos, todos tus discos, tu lanzamiento y todo. De Canal Caleidos, junto con Reina del Café con Ser, que es de Suculentas Maipú. Para ti, maravillosa. Y tenemos esta obsequio para los niños. La otra vez está ahí en el mismo, ¿no? Mira, ahora va a tener para firmar dos teléfonos. El tuyo y el de tu señora, que es maravillosa, que canta también la mujer. Simone, tus redes sociales, ya le dijimos, Simone, oficial. Todo el rato, 10 de mayo, tenemos entonces el lanzamiento de este tema maravilloso. Y lo único que nos queda es brindarle un aplauso a esta mujer maravillosa, espectacular. Desearle toda la suerte del mundo a su banda maravillosa, a estos músicos espectaculares. Gracias por venir. Muchas, muchas gracias a ustedes. Y volvemos a repetir este aplauso maravilloso. Gracias. Gracias, guachita rica. Ahora, chiquillos, les dije el tema que vamos a cantar. 5, 6, 7 y 8, rata inmunda, animal rastrero, engendro de la vida, adefesio, mal hecho. Eh, 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 colale, io, io, calzoncillo. Como yo me despierto cada 7 días, una vez al mes. Ay, con la otra, paloma mami. Mira, qué increíble que esta weá ha un par de latas de nunzadía. Y la nominada al VIH es... El root del VIH es... Ay, cómo quedan todos. Y esta weá es para acá. Cambia, todo cambia. Mira, cómo saqué un sonido. Yo debería trabajar de chinchineras. Contenta. En la plaza de armas, la weona con una wea atrás. Eh, 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 eh. Contenta. Se ha formado un casamiento. Todos cubiertos de negro. Ahí todas las haitianas... Enoja. Todo el rato. Muchas gracias, chicos. Ha sido un placer para mí trabajar esta noche para ustedes. Recuerden que nos vemos todos los domingos. Descárguenos por YouTube poniendo canal Caleido Reina del Café con Ser. Mi nombre es Saka Sumatra. Y este fue el show de esta noche. Muchas gracias. Nos vemos. Chao. Reina del Café con Ser. El stand-up. ¿Qué? Chao.